Chico, muy bien mi chico, muy bien mi Bosco, madre mía mi Bosco, que viene a saludarme, es muy cariñoso, Bosco Claro, soy la novedad, a ver, que venga, dile, hola, mira como se pega a mi, ostras como se pega Hola Bosco Hola cariño, hola mi amor, hola, mira, que quiere que lo acaricie Ah que eres bueno tu, es muy bueno, chico Vale Vamos a ver Si La luz Vamos a ver Vamos a ver